El diputado Villalonga. Tiene la palabra el diputado Villalonga. Gracias, señor Presidente. Para ampliar lo que recién se nos explicaba esta ley, efectivamente estamos ampliando algo que se inició en el año 2008, lo aprobó este Congreso, cuando se prohibió, se retiró del mercado las lámparas incandescentes, retirando en luminarias lo que era la oferta menos eficiente y que por ende significaba un gran gasto en términos energéticos para el país y un gran gasto económico para los usuarios. Y hoy lo que estamos haciendo es extender esto a las lámparas halógenas, que son el siguiente segmento en, yo diría, menor calidad en términos de eficiencia energética. Es decir, que lo que queda en el mercado son las lámparas fluorescentes compactas y toda la gama de la diversidad de lámparas LED. Esto, como decíamos recién, no solo beneficia en términos ambientales, porque esto es menos y menor impacto del sistema energético, hace al sistema energético más eficiente en general. Ahora podemos dimensionar de qué impacto tiene, pero también esto para el usuario significa una ayuda económica, en el sentido de que esta opción que estamos dando es mucho más económica por los tiempos de amortización, por el menor gasto de energía eléctrica. Respecto a algunos aspectos que han suscitado algunas preguntas, esto no tiene impacto industrial, no tiene impacto en términos de empleo. De hecho, la Cámara Argentina de Electrónica, Electromecánica y Luminotecnia ha respaldado el proyecto absolutamente. Hoy lo que se consume de lámparas halógenas es importado. Y creo que para dimensionar esto que se decía, este pequeño granito de arena, pero en realidad parece pequeño cuando uno mira que es una simple medida que se puede tomar con esta reforma de la ley del 2008. Esto para el usuario significa adquirir dispositivos que tienen una duración de vida de 8 veces más que las lámparas halógenas y con un consumo 7 veces menor. Con lo cual da una idea de cómo va a reemplazar en consumo de energía eléctrica o lo que va a impactar en la reducción del consumo de energía eléctrica. Y finalmente, para dar una dimensión de lo que esto significa para la Secretaría de Energía, algunas estimaciones que se hicieron, un reemplazo masivo a partir de este momento tanto de lámparas halógenas a lámparas LED, significa una reducción del 3% al 6% del consumo energético total. Esto estamos hablando de una gran planta térmica, una planta nuclear o dos plantas. Esto da la dimensión de lo que significa como contribución al sistema eléctrico esta simple medida que estamos hoy impulsando. Así que por eso pedimos el acompañamiento de esta iniciativa. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.